Bien, ahora vamos a explicar el proceso de desmontaje de las cadenas de tiempo. Este es de la Cadillac SRX. La máquina puede ser la 3.0 o la 3.6. Es el mismo proceso. Si se dan cuenta, se puede hacer desde el... Con el motor montado no se necesita hacer nada más. Nada más hay que quitar todos los periféricos. En eso sí se lleva un poquito de tiempo, pero si se puede, no es imposible. Bien, ahorita el proceso de desmontaje es muy sencillo. Vamos a utilizar nuestras herramientas. Que son estas. Es la 1, la 2 y la 3. Que son para trabar lo que son los árboles. Ahorita vamos a explicar el proceso, permítanme. Yo voy a tratar de dejar lo que es una guía. Ya saben que los que están suscritos a mi canal. Y como es el proceso, como dejo yo las imágenes de como van. Para eso tenemos que girar lo que es el cigüeñal. No hasta que este punto muerto superior. Este se maneja casi de otra manera. Con los puntos. Se pone de un punto. Se recorre y luego se pone el otro punto. Pero eso ahorita, como vamos a cambiar las cadenas. Y como el cliente se va a tardar un poquito. Vamos a desmontar estas mismas. Y volverlas a poner. Pero voy a tratar de marcarlas en su punto. Primero vamos a girar el cigüeñal. Para que queden en su marca esta. Esta en el triángulo. Aquí llevan un triángulo. Esta también. Esta aquí tiene un triangulito. En lo que son las de este lado. Y las de este lado. Aunque tienen el triangulito. Estas van con el punto. Estas llevan este punto. Si se alcanza a ver. Ese. Y el otro. Ahí está. Como se darán cuenta. Miren. Aquí están los triángulos. Pero eso no nos basamos en los triángulos. Con lo que es. Con lo que es esta cabeza. Estas son las cabezas de 2, 4, 6, 1, 3 y 5. Entonces en esta cabeza. Van los puntos. Y en esta cabeza. Van los triángulos. Ahora. El proceso de. De. De desmontado. Para no dañar válvulas ni nada. Porque estos son motores de interferencia. Y son muy justos. Lo primero. Girar el cigüeñal. Y más o menos tener alineados. Estos. Hay que darle vuelta mucho tiempo. Obviamente. Aunque la cadena de abajo. No esté en sus puntos. Ahora. Ya nada más. Se pone. El punto de abajo. En el lado izquierdo. Ahorita me voy a bajar. Y van a verlo. Bien. Aquí ya estamos abajo. Ahora. Ponemos el cigüeñal. Este punto. Que esté alineado con este. Aquí van a quedar. Las marcas de la cadena. Cuando ya. Ya hayamos puesto. Primero. Punto aquí. Punto acá. Y que esté bien. Allá arriba. Obviamente. Al desarmar. Pues va a estar bien. Ahora. Tomamos. Las herramientas. La dos. Y la tres. Y nos vamos. Hacia este. Este lado. Y ponemos. Lo que es la dos. Aquí. Obviamente. Les tiene que dar. Porque ya está alineado. Se dan cuenta. Aquí queda. Y aquí queda. Lo que es admisión. Y escape. Y la ponemos. La otra. Por consiguiente. También. Aquí. Ahí no entró. Aquí. Ahorita la metemos. Permítanme. Es que es un poco incómodo. Bien. Como se darán cuenta. Ya la herramienta. Ya está bien metida. A ver si alcanza a ver. Ahí está en su lugar. Ya que pusimos estas. Para que no se nos mueva. Ahora sí. Vamos a desmontar. Lo que es. Esta cadena. Primero. Pues empezamos. Ya a desmontarla. Sin miedo. Ya de lo que es el tensor. Lo que es la. Esta guía. Y esta otra. Bien. Ya que quitamos este. Es el primero que vamos a quitar. Lo que es el tensor. Vamos a acomodarlo. Ahora quitamos. Este. Y quitamos. Este. Y quitamos. Bien. Ya desmontamos este. Ahora vamos a desmontar el otro. Y ya quitamos nuestra cadena. Obviamente sigue con el. La herramienta ahí puesta. Ahora guardamos muy bien. Esta es su posición. Y continuamos con la. Con el otro lado. Bien. Ya que desmontamos. Lo que es la cadena. Los tensores. Y la guía. Vamos. A lo que es girar. Otra vez nuestro cigüeñal. Al otro punto. No vamos a quitar. La. Lo que es la herramienta. De este lado. Esta se va a quedar así. Esta. Si la quitamos. Porque ahorita vamos a girar. Esta la quitamos. Lo que es la. Quitamos la. La dos. La guardamos. Para que gire. Lo que es el. Los árboles de levas. Ahorita que gire. Ahorita le damos. Hacia. Al lado. Lado contrario. De las manecillas del reloj. No le den toda la vuelta. No. Nada más se regresan. Permítanme. Bien. Como les expliqué. Este punto. Este. Está alineado con este. Ahora ya nada más. Vamos a regresarlo. Hacia acá. Que este es el otro punto. Que es la otra marca. Nada más lo regresamos. Hacia allá. No le demos toda la vuelta. Sino hacia allá. Miren. Como ya lo estoy girando. Miren. Hacia el otro punto. Cuando coincida. Ahí lo dejamos. Ahí está. Ahora nos tiene que coincidir. Lo que es nuestro. Nuestra herramienta. La número uno. Ahorita vamos para arriba. Permítame. Bien. Ya que estamos aquí arriba. Vamos a utilizar. Esta es la herramienta dos. La que utilizamos. Al principio. Porque lo estamos haciendo. Yendo al lado inverso. Ahora. Utilizamos la uno. Y como se darán cuenta. Ahora la uno. Encaja sin ningún problema. En su. En su ubicación. Obviamente. Si tratamos de poner la dos. Pues simplemente. No va a dar. No va a dar la posición. Utilizamos otra vez la uno. Ponemos la uno. Que es la que debe llevar. La ponemos aquí. Y ahora sí. Estos puntos. Si se dan cuenta. Ya se recorrieron un poco. Eso fue normal. Porque ahorita giramos. Y no dañamos nada. De válvulas. En el recorrido de regreso. Ahora vamos a continuar. Lo que es. Quitando lo que es el tensor de abajo. Ese. Quitar la guía. Esta otra guía. Y lo que es aflojar nuestros. Nuestros satélites. O en grandes. O en grandes locos. Para poder quitar ya después. Esta. Se dan cuenta. Está en su. En sus puntos. Entonces vamos a proceder a quitarlos. Bien. Ya quité lo que es el tensor. Se dan cuenta. Tienen mucho cuidado. Aquí se le puede caer algo. Un tornillo o algo. No trabajemos doble. Por favor. Tienen mucho cuidado. A la hora de trabajar aquí. Ahora igual. Desmontamos lo que son los. Son los demás. Las guías. Vamos a quitar esta. Y esta otra. La de arriba también. Ahorita obviamente. Esta vez que es desde el primer momento. Les dije que no iban a coincidir. Estos. Estos puntos. Porque era darle muchas. Muchas vueltas. Hasta que coincidieran. Tanto lo de los árboles. Como el cigüeñal. Preferí que quedaran lo de los árboles. En sus guías. Aunque la cadena de abajo. No quedara. Pero eso era para. Para el proceso de desmontaje. Ahorita en el montaje. Ya van a quedar en sus puntos. Ahorita voy a quitar. Nuestras dos guías. Y nuestros satélites. O en grandes locos. Y vamos a continuar. Bien. Ya quitamos este. Ahora vamos con el. Con el de arriba. Con este. Bien. Ya que quitamos eso. Ahora desmontamos lo que es nuestra. Nuestra cadena. Ya la quitamos. Ahora desmontamos aquí. De los dos tornillos. Uno y otro. Este ya lo había quitado. Ya está quitado. Ahora quitamos lo que son nuestros satélites. O nuestros. En grandes locos. Y después nos vamos sobre esta cadena. Bien. Ya quitamos el tensor de este lado. Estos son. Son diferentes los. Los tensores. Así es que no hay piedra. No se pueden meter al revés. Tienen cuidado con sus laminitas. Su junta. Esta. Tanto una como otra las tienen. Así es que tengan cuidado. Ahora quitamos lo que es. Las dos guías. Y ya quitamos lo que es nuestra. Nuestra cadena. Y nuestro satélite. El otro satélite ya también está flojo. Este ya lo quitamos. Ahora sí que nos memorizamos. En qué lado va. Y ahora vamos sobre el otro lado. Bien. Quitamos esta guía. Ahora vamos sobre la otra. Bien. Ya quitamos el otro. La otra guía. Ahora ya nada más quitamos las cadenas. Como se darán cuenta. Esta. Esta ya las había dicho. Que estos son sus guías. Son los puntos. Ahí está. Estos son los puntos circulares. Y la del otro guía. La del otro lado. Siempre van a ser los triángulos. Bien. Ya quitamos. Lo que es nuestro satélite. Junto con nuestra cadena. Ya desmontamos. Bien. Ahora hacemos de cuenta. Que ya. Ya volvemos a. Ya compramos la cadena. Marcamos nuestros puntos. Estos. Obviamente. Los de este lado. Van a estar en la L. Y en el círculo. El de escape igual. En la L. Y en el círculo. Porque los R. Están. Aunque están marcados con R. A ver si alcanzan a ver. R. Aquí dice. Ese es el triángulo. Estos. Nos marcan aquí. En este lado de la cabeza. En este lado. Aquí van los. R. Se marca la R. Y lo que es el triángulo. Y en este igual. El R. Y el triángulo. Si se dan cuenta. Ahí está el punto. Inclusive ahí se alcanza a leer la L. Igual en este. L. Y el punto. En estos van los R. Y en estos van los L. Aquí van los puntos. Y aquí van los triángulos. Pero primero vamos a armar este lado. Bueno. Tomamos lo que es nuestra. Bueno. Ahorita les explico cómo va. Cómo ya está también. Así como marqué lo que son los engranes. También marqué las cadenas. Y los satélites. O engranes locos. Ya también están marcados. Bien. Pues ahora ya marcamos lo que son. Los satélites locos de este lado. O engranes locos. Se dan cuenta. Ya. Ya lo marqué. Esto tiene que ver el eslabón. Aquí en la marca. Esta es su marca de tiempo. Ya la puse. A la cadena también. Esta se dan cuenta. Tiene esta línea. Esta línea. Y este está completamente pintado. Ese le puse el punto. Porque ese es el que va a quedar. Aquí. En la ventana. Bueno. Pues primero. Ponemos nuestra cadena. Y después ponemos nuestro engrane. Al mismo tiempo. Cuidando las marcas. Que siempre queden bien. Y después ponemos nuestros. Nuestros. Bueno. Aquí si van a necesitar la ayuda de otra persona. Para que les vaya. Les vaya. Les vaya jalando bien la cadena. Para que les alcance a poner lo que es. Este. Las dos barras guías. Esta y esta. Si se dan cuenta. Ahorita. Este ya lo puse en su punto. L. Punto. Y en su cadena. Que ya la habíamos marcado previamente. Esta igual. La L. El punto. Y su marca. Y ahí abajo. Obviamente. Ya lo pusimos. Y en la ventana. Se tiene que ver. El eslabón. Que ya le habíamos puesto. El punto rojo. Ahorita lo pongo. Ya estamos aquí. Se dan cuenta. Ahora vamos a poner lo que es. Nuestro engrane. Se dan cuenta. Ahí ya está en la ventana. Ahí está nuestro. Nuestro eslabón con el punto rojo. Se dan cuenta. Ahí ya está. Nuestro eslabón. Se dan cuenta. Es amarillo y rojito. Ahí ya está. Ya está en su punto. Ahora vamos a poner el tensor. Tensor. Como se darán cuenta. Es el de este lado. Este nunca lo van a poder poner. Este tienen que vencer. Lo que es la resistencia. Pero este. Esto es una vez puestos. Se les da un ligero click. Un ligero push. O sea. Le empujan. Y bota. Pero eso ahorita. Les voy a mostrar. Cómo hacerlo. Se dan cuenta. Vamos a sacarlo. Es esto. Esto con un desarmador. Lo ponen aquí. Lo presionan. Y lo giran. Al sentido de las manecillas del reloj. Tiene que hacer click. Y debe de quedar. Esto presionado. Y ha presionado hacia abajo. Ahorita lo voy a hacer. Y vamos a continuar. Permita. Miren ya cómo quedó. Se dan cuenta. Ya quedó presionado. Ahora ya nada más. En el momento que lo metan. Ya nada más. Lo ponen en su posición. Lo ponen. Lo aprietan. Y le dan la. La tensión. Para que esto. El seguro. Lo bote. Y haga la tensión. Necesaria para la cadena. Ahorita vamos a ponerlo. Y continúe. Bien. Ya lo pusimos. Como se darán cuenta. Tiene toda esta. Toda esta separación. Si se dan cuenta. Esta es la cejita. Aquí es donde debe de embonar bien. Entonces ya nada más. Hacen esto. Y le dan un. Un empujón hacia. Hacia atrás. Se dan cuenta. Ya recorrió solito. Ya hizo la tensión. Miren. Ya solo hizo tensión. Y ahorita ya no deben de hacer nada. Más que apretar. Ahorita vamos a torquear. Pero ahí ya está. Esta. Esta cadena. Pues en su posición. Se dan cuenta. Ahí ya está marcado. Aquí ya está marcado. Y ahora vamos a ver la ventana. Se dan cuenta. Ahí ya está nuestra. Nuestra marca roja. Nuestro tabón que marcamos. Ahora ya próximamente. Vamos a poner nuestra pole. Nuestra. Otra cadena. En el otro punto. Pero. Vamos a poner ahorita. Lo que es la cadena. Del cigüeñal. Esta ahorita vamos a ponerla. Porque esta. Se puede decir. Que ya la acabamos. Miren. Ahora que vamos a poner la cadena. Se dan cuenta. Este es su. Su tensor. Esta nada más. Hay que. Hay que girarlo. Girarlo hacia la derecha. Para que se comprima. Y queda. Queda esto. Hacia abajo. Y no nos de lata. A la hora de montarlos. Ahorita lo voy a hacer. Y vamos a. A seguir. Bien. Como se darán cuenta. Ya lo. Ya lo puse. Aquí ya está puesto. Ahora si le da. Si le damos. Lo que es un. Un ligero jalón. Miren. Ya vieron. Como solito. Solito bota. Nada más. Hay que. Empujarlo. Para que el resorte bote. Y ya tenga la tensión. Bueno. Vamos a recorrerlo. Porque todos se ponen. Con esto recorrido. Y vamos a continuar. A poner lo que es el cigüe. Bien. Pues ya que pusimos. Nuestra. Nuestra guía. Primero ponemos esta guía. La superior. Ahora ya montamos. Lo que es nuestra cadena. Si se dan cuenta aquí. Esta es la cadena. Que tiene las tres líneas. Esta debe quedar aquí. En el otro. En el otro engrane loco. También hay otra. Y debe de quedar en esta. En esta. En este punto. Ahorita ya voy a montarla. Y ahorita les enseño. Como se ve ya pues. Bien. Ahora ya puse lo que son. Lo que es la cadena. La cadena en su posición. Si se dan cuenta. Aquí ya está en el. En el punto. Con el eslabón. Lo recorremos. Y aquí está el otro. Punto con el eslabón. Y en el cigüeñal. Ahí está el punto con el eslabón. Todavía no le he dado presión. A lo que es el tensor. Ahorita vamos a darle. Para que se acomode. Bien. Ya estamos aquí abajo. Se dan cuenta. Aquí ya está el punto también. Ahora ya nada más le damos la. Le damos el clic. Para que. Agarre tensión. Ya que agarro tensión. Se dan cuenta. Todo está en su lugar. Ahí está en el punto. No se alcanza a ver. Disculpen. Ahí está. El punto. Con el eslabón marcado. Con el otro punto. Aquí también está el eslabón marcado. Y aquí igual. Ahora. Vamos hacia arriba. Bien. Ya que. Ya que armamos. Obviamente. Nunca quitamos lo que es el. El número. Uno de ahí. Esto ya estaba sincronizado. Ya como sincronizamos. Todo a los puntos. Ya pusimos. Esta. Esta. Esta cadena. Y la otra. Ya está todo. Sus tensores están bien. Ahora ya nada más. Se gira el cigüeñal. A la derecha. Para hacerlo coincidir. Con el. Con el otro punto. Ahora quitamos. Lo que es. El. Lo que es nuestra placa. Esta otra. Obviamente. No se ha movido. Ahora vamos a poner. La dos. Para sincronizar. Esta. Vamos a girarlo. Ya que no tiene. Nuestra placa. Vamos a girarlo. Al otro punto. Ahora. Otra vez. La misma recomendación. No le den vuelta. Así como le dimos vuelta. Al principio. Ahora es hacia el otro lado. Para que quede. En el otro punto rojo. Que habíamos marcado. Bien. Ya que recorrimos. Lo que es el. Punto. Dan cuenta. Ahí está el punto. Con el otro punto. Y ahí. Casi abriendo. En el eslabón. Ahora ponemos. Lo que es nuestro. Nuestro número dos. Ahí entró. Ahí está en su posición. Este obviamente. No lo hemos movido. Todo está en su lugar. Ahora ponemos. La cadena. De este lado. Sincronizado. Con nuestro. Con nuestro punto. De nuestro. De nuestro satélite. O en gran y loco. Bien. Pues ya que pusimos. Lo que son los. El tensor. Nuestras guías. Ahora verificamos. Que todos los puntos. Estén en su lugar. El R. Con el triángulo. Está en su lugar. Y esa es la. La admisión. Este es el escape. Es igual. R. Punto. Con su cadena. Ahora bajamos. A lo que es. Ahí está el punto. Con su cadena. Ahí se alcanza a ver. Y se alcanza a apreciar. Lo que es el diente. Ahora si se dan cuenta. Aquí también ya está. Ya está lo que es el punto. Entonces ya está esta cadena. Ahora quitamos lo que son. Los dos. Nuestros dos. Este. Sincronizadores. Ya quítelo. Y quita el otro también. Bien. Ahora vamos a regresar otra vez el punto. Y verificar que todos los puntos hayan quedado en el. En este. En esta cadena. Bien. Pues ya que terminamos de lo que es. Si se dan cuenta de montar las cadenas. Ahí está en su punto. Aquí está el otro punto. El punto de este lado también. Apenas está abriendo lo que es el deslabón. Pero ahí está el punto. Aquí está el otro punto. Está lo que es este. Lo que es en la ventana. Ahora. Este lado. Si se dan cuenta. Aquí ya está en el R. R. De este lado también. Está en el R. De este lado. Está en el punto L. Y aquí también está en el punto L. Ahí ya no deben tener problemas de. De arranque. Ahí ya está bien sincronizado. Si se dieron cuenta. Empezamos al revés. Lo que es quitando las cadenas. Girando hacia atrás. Quitando esto. Y poniendo de nuevo. A como debe de estar. Para que ustedes. Este. Tengan la certeza. De que no se dañó nada de válvulas. Ni dañaron cabeza. Ahorita. Lo que voy a hacer. Si se dan cuenta. Como el punto está. Está en el lado izquierdo. Voy a regresarlo. Y voy a volver a poner la toma. Ahora lo que es hacer. Lo que tenemos que hacer. Es retirar. Retiramos la dos. Y la tres. Ahora giramos al contrario. Y vamos a. A dar lo que es la. La muestra de las. De las cadenas del lado izquierdo. Del lado. Bueno de este lado. Porque lo estoy confundiendo mucho. Bien. Ya recorremos el punto aquí. Ahora vamos a checar los puntos. Se dan cuenta. Se recorrieron los puntos. Uno acá. Otro acá. Ya saben. Son los triangulares. Los puntos redondos. Uno acá. Otro acá. Y ya saben. Un punto aquí. Otro punto allá. Si se alcanza. Si se alcanza a apreciar. Ahí está. Con el eslabón. Ahora en la ventana. Ahí está el eslabón por atrás. Nuestro. Nuestro punto rojo está marcado. Y pues ya terminamos. Ahorita les voy a dejar. Este. Una tabla. Con los torques. Que lleva. Estos generalmente. Son de 16 a 18. Todos los de los guías. Igual lo de los. Los ajustadores. O tensores. Y estos van a 45. Lo de los. Lo de los piñones. Los. Este. Engranes locos. O sea. Engranes satélites. Como lo quieran llamar. Pues bueno. Espero que les sirva. El tutorial. Bueno. Pues ahí está ya. El motor funcionando. Para que vean. Que así va la sincronización. Y que no hay ningún problema. En echar a andar el carro. El motor está funcionando. Yo espero que les sirva. Y pues hasta luego. ¡Gracias! Gracias.